Un minuto Un minuto Un minuto La mas cantidad de objetos que haya Corta No meto flow, saben que los mato Hago un pato ñato y a todos los arrebato Wow, hermanito, mi flow Como la gente de afuera No es rosa pero es una pantera Lo traje hermanito, soy un freestyler En contra de tu container Flows como un alienígena Saben que soy el fucking alienígena Nunca te dije na', tengo poderes nicios Como un indígena Se me escapó pero volvió amigo De Dr. Dre, el MP tiene el vinilo Hermano lo hago fino porque represento afuera Celeste y blanca como asado y branca mi bandera Hermano estoy afuera sin vocabulario